Hoy es domingo 16 de abril de hoy 23 estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado que nos dice que a pesar de las lluvias de la madrugada y la mañana de hoy domingo 16 de abril el río Cañonalejo está en su cauce natural las quebradas igual energía normal acuduto normal alcantarillado normal este siluete ven youtube siluete youtube desde el embalse del río Cañonalejo acá entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado con las terneras con la vaca los caballos los potrillos nosotros seguimos pues con este trabajo de mostrar las cosas positivas del territorio en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado aquí pues el ternerito chopando tetica con el vaquero con el arriero estrella de siloe el más alto de los arrieros y nosotros continuamos pues en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado hoy domingo 16 de abril es el día número 96 desde que separó la operación del cable aéreo de siloe y el día 296 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloe con el informe de riesgo que nos dice que no hay ninguna novedad y estamos dentro del embalse del río caña veralejo ahorita nos vamos a mover otro poquito después de hacer este vedito de este ternerito chupando tetica aquí con esta hermosa vaca que ha llegado aquí a el embalse del río caña alejo y como le dijimos anteriormente este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad está brisando un poco la neblina se toma en la cordillera occidental farrión de antiguo de cali hoy no hay fútbol debido a la lluvia las canchas están en mal estado y el río caña alejo sigue pues su curso normal en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado seguiré mandando más vídeos por ustedes el resto de la tarde y en caso de que ayuda y se apriente alguna situación de riesgo físico en la comuna 20 nosotros haremos un informe especial para todos ustedes este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospín Hurtado